...bueno, decíamos, ¿no? Mucha diferencia entre el muy buen primer tiempo y el segundo. Sí, creo que hubo una gran diferencia. Hició un muy buen primer tiempo, un pelota al piso, salimos a presionar y bueno, buscamos los goles y lo encontramos. En el segundo tiempo tal vez tratamos de esperar un poco. Fue muy pasivo, creo que esperábamos mucho en el fondo, entonces por ahí le dimos más terreno a ellos para que tuvieran la pelota. Pero nos agrupamos bien en el fondo, eso es lo bueno. Y lo principal que volvimos al juego que hacía mucho que no lo teníamos. La victoria del gol, un desahogo para una semana muy difícil para vos y tu familia. Sí, sí, más que todo en lo personal. Una semana que no venía bien, con todo lo que me pasó la semana pasada ante el partido de Belgrano. Y bueno, hoy por hoy hice un gol, un desahogo grande para mí. Un robo, ¿no? Un asalto. Sí, ya está, lo que pasó, pasó, listo. Ahora pensaba en lo que viene y tratar de lograr el objetivo que todos tenemos en común, que ya nos queda muy poco. Gracias. No, dale, gracias a vos. A ver, se da vuelta la cámara. Sí, para el Nacional, para el Nacional. Bueno, lo esperamos para el Nacional, dale. Se queda con Sarate para el Nacional, el show de las notas, Pasaro Lema y Cascioli. Nosotros nos despedimos, no nos olvidamos del gol que no le cobraron a San Martín, del penal que malgastó.